La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, anunció al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se trata de Manuel Alonso García, quien previamente se desempeñaba como director de la Agencia de Investigación Criminal y trabajó junto a Porfirio Sánchez. Dentro de su trayectoria política, fungió como delegado regional de la Asociación Nacional de Jefes de la Policía, también fue secretario de Seguridad Pública de Puebla y coordinador del Comité Nacional de Seguridad de la Asociación Nacional de Alcaldes.